Tivo, era re moderno en nuestra época Se refugía con el... Ahora, ahora es cuando se ve Esta es la cosa de las dos de mi tangy, ¿cómo? Se ve que me haces la mitad No, la he visto igual, todo el mundo se dio cuenta La de Walt Disney Ahora pasa la propaganda de... Se ve que es magia Es dimensión Y se ve que te adelantaste Tiene un volumen boludo Ahí va Subí el volumen Subí el volumen Subíle Alguien tiene que buscarle el brillante Ahí está, viste En el lobo Solo así se van llevando los videos originales Incompletamente Tiene que lo fue No se deje de engañar Yo te diría de los dos Si ¡No! Tiene que acabar de traer la següenza ¡Ey! ¡No!